He aquí una actualización estadística. Bienvenidos de nuevo a Fireball Beach. Que no los engañen esas nubes. Este es el clima perfecto para el gran evento de esta noche. Así comienza la carrera. Nada malo, pero he visto mejores. Nos vemos en la fiesta de la victoria. Todos están invitados. ¿Es lo más rápido que puedes? Quédate detrás de mí. No les aprendas a salir. ¡Todo eso! ¡Hey! Nada mal. Oye, no te sientas mal cuando gane. Soy un profesional. Nada mal. Pero he visto mejores. No fue mi mejor momento. Bueno, ya. A nadie le gustan los presumidos. Si tú estoy corriendo, ¿tú qué haces? ¡Hey! Nada mal. Bueno, ya. A nadie le gustan los presumidos. Las gradas están por allá. ¿Ahora quieres ir ahí a verme ganar? ¡Ahora sí soy mellos! ¡B formático! ¡Soy más peligroso, el torcado de maligoso. A eso le llamas conocido. ¡Guau! Solo mírate correr. ¡Me gusta! Un contratiempo menor. Se requiere mucho talento. ¿Qué tal ese aterrizaje lunar? Solo un poco más. Con la reversa, no es como ya. Con la reversa, no es como ya. ¡Eso es un paracaídas! ¡A eso le llamas correr! ¡Eso correr es verdadero control! Tendré que recalcular tus estadísticas después de eso. ¡Algazito logro! ¿En serio es todo lo que tienes? ¿En serio es todo lo que tienes? Está bien si te retiras ahora. No te juzgaremos tan duramente. Oye, no te sientas mal cuando gane. Soy un profesional. Buen intento. Sigue dando tu mejor esfuerzo. Tratas de perder, ¿eh? Interesante. ¡Sí! ¡Qué velocidad! La hora del aficionado es más tarde. Las gradas están por allá. Entonces quieres ir ahí a verme ganar. ¡Esto sí es correr! ¡Vamos a correr tierra! Estás mejorando. Es sutil, pero se nota. Tendré una indudable ventaja. Es momento de salir de aquí ¿A eso le llamas correr? ¿Lo calificaste? ¿Para esta carrera? Usa lo negativo para impulsarte hacia lo positivo No hay nada como ensuciar un poco las ruedas ¡Mamá! ¡No me alcanzaron ahora! ¿En serio es todo lo que tienes? ¡Gol! ¡Gol! ¡Jú-jú-jú! ¡Buena carrera, amigos! ¡Me divertí! Soy Chick-Kick Y regresamos con los Ticks de Chick ¡Suscríbete al canal!